Venimos a alabarle ¡Gracias! 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 ¡igiérgulí! ¡Gracias! ¡Canto, santo, santo, santo! ¡Canto, santo, santo, santo! ¡Que ruine, que ruine, que ruine! ¡Vinimos a la verde! ¡Vinimos a la verde! ¡Vinimos a la verde! Allá arriba todo lo que se dice, santo, porque él es santo, digno de adoración, dale la adoración, el traduente, tu boca que hable de Dios, y asegure tu salvación. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Que lo viene, que lo viene, que lo viene, que lo viene, vienemos a la base, santo, 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 que él es lo que se dice, santo arriba, porque él es santo, digno de adoración, dale la adoración, dale la adoración. Vivimos a la base, que lo viene, que lo viene, que lo viene Vivimos a la base, que lo viene, que lo viene, que lo viene Vivimos a la base, que lo viene, que lo viene, que lo viene Vivimos a la base ¡Diajo hombre!